Hola amigos, ¿qué tal? Tenemos una pequeña variedad aquí, internacional, de este tipo de arroces cortos y redondos. Este de aquí, por ejemplo, que es un arroz de Vietnam. Veis que el tamaño es corto, también se diferencia en los tonos de color, este tiene mucho más almidón, y tiene también su utilidad. Por eso se utiliza un arroz blanco, cocido, es pegajoso, no hace falta, una vez cocido, entre ellos el almidón que tiene, se queda totalmente pegajoso, y es para los platos de sushi ideal. Este es otro también de esa gama de esa familia, que es otro arroz también, que se queda apelmazado, que se queda esponjoso, y es pegadizo el arroz. Por otra parte tenemos totalmente el contraste, el arroz integral, que tiene la cascarilla, que es el arroz más rico en todos los nutrientes que forman parte de la gama del arroz. Aquí tenemos un arroz muy conocido, que es el arroz calasparra, arroz de la zona de Murcia, un arroz con denominación de origen. Y aquí, por otra parte, tenemos el arroz senia, no tan conocido como el bomba, pero es un arroz de la zona del Delta del Ebro, que es un arroz muy especial. Y finalmente, el conocido, el que se utiliza en las paellas, en la zona del Levante, el arroz bomba, redondo, ¿veis?, característico, que tiene ahí en el centro ese color diferencial blanco. Bueno, hoy os he mostrado estos arroces, porque vamos a utilizar esta gama de arroz para hacer un plato muy conocido, de postre, que es el arroz con leche. Lo vamos a hacer con arroz bomba. La leche en esta cazuela. Así. Dos cucharadas de azúcar. Así. Un poquito de canela. Suficiente. Mezclamos un poquito. que se diluya todo bien, que no haya grumos, que la canela también esté bien mezclada con la leche. Y ahora esparcimos, una vez que empiece la leche hervir, esparcimos el arroz bomba. Lo vamos a colocar aquí. Así, ¿veis? Que tenga contacto con el agua. Y esto nos va a ayudar a montar las yemas de huevo. Podemos hacerlas en frío, pero en frío va a costar mucho más que queden esponjosas, las yemas. Entonces, colocamos ahí las yemas, le vamos a añadir un poquito de agua. le añadimos un poquito de agua y una cucharada de azúcar. Así. Una varilla que encaje bien con la forma del recipiente, porque lógicamente, pues si cogemos esta de aquí, esto es para recipientes lisos. Aquí veis que en la cocina también cada utensilio vale para lo que es. Entonces, con este, calentar el agua. No tiene que hervir mucho el agua, simplemente tiene que calentar, porque calentando nos va a ayudar a que las yemas estén más esponjosas y luego, en definitiva, eso se va a notar en el helado. Tenemos aquí las yemas de huevo que hemos montado con una cuchara de azúcar y con un poquito de agua. ¿Veis? Lo hemos montado en agua caliente, una vez montado, ahora lo enfriamos, porque así nos ayuda a que no se cuaje la yema. Tiene que ir combinado con esta nata que estoy montando. Y la nata montada tenemos que mezclarla con todas las mezclas frías, porque si no, se nos iba a caer. Y vamos mezclando a la yema poco a poco. En este caso, no hace falta batirlo, sino que es así, poco a poco, vamos mezclando para que quede más esponjoso. El arroz con leche que lo tenemos triturado. Poco a poco también. Así. Son detalles a tener en cuenta que son muy importantes. A la hora de que queráis congelar algo y que congele lo antes posible, en vez de coger unos pucheros altos o marmitas altas, o en este caso, tipo rastreras del horno, recipientes de horno, pues que sean esparcidos. Es igual que hacer la paella. Siempre los arroces en recipientes estirados. Entonces, lo tenemos frío porque nos va a ayudar a que se congele lo antes posible. Lo colocamos en el congelador. Así. Y con el rodillo lo estiramos. Lo estiramos para que quede más fino. Espolveamos, quitamos la harina. Colocamos en la placa. Así. Y esparcimos un poquito de azúcar para darle un punto de dulzor. Y lo vamos a tener ahí unos 4 o 5 minutos. Pero sin quitar un ojo de aquí. Con esto y un poquito de azúcar glas le vamos a dar otro punto de dulzor en el otro lado. Le vamos a tener un minuto más y vamos a por el lado. Le dais la vuelta. ¿Veis? Así. Ahora un poquito de canela en una parte del plato esparcido y ya tenéis el plato. el plato.